Música Que tal amigos, que gusto saludarlos desde la hermana república de Irlanda Feliz día del amor y la amistad por cierto Oigan pues este video no tiene otro objetivo más que dar a conocer Cómo es que se celebra el día del amor y la amistad aquí en Irlanda Que pues tampoco hay tanta diferencia Es como ya se sabe en muchos lados una cuestión de marketing, de ventas A diferencia por ejemplo de nuestro país de México o de Latinoamérica Donde se conocen los llamados moteles Donde las parejas acuden a demostrarse su amor Bueno pues aquí no existen ese tipo de lugares Pero sin embargo hay otra cosa Bendito sea el señor que se llama Airbnb Así que bueno pues de que se puede Adiós 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 Sí, tenemos... No hay hotel. Pero... Solo hotel. Entonces, los japoneses, chicos, buenos para ustedes, buenos para ustedes, que tienen ese tipo de cosas. Pero, depende del couple. Depende del couple, por supuesto. Bueno, Mebuki, muchas gracias por tu entrevista y me da una joya. ¡Feliz Samarlatan Day! Adiós. Hola, me llamo Daniel, soy de Croacia, y en mi país, celebramos el día de San Valentín. Podemos ir a un restaurante, o compramos una rosa, bebemos, y después... Ya, lo que sea. Lo que sigue. Ya se sabe. Daniel tiene una esposa mexicana, ¿verdad? Sí. Ya celebraron San Valentín, ¿cómo fue eso, Daniel? Fue muy bien, fuimos a un restaurante italiano, y después un hotel. Hotel. Hotel, no motel. No motel. No motel. Y ya, fue muy bueno. Oye, en Croacia, tienen algo parecido al motel, como en México. No, no tenemos moteles. Nada, no hay moteles. Que yo sepa. No tenemos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Bueno, de mi modo. Adiós. 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 Inglés, pero con 50 menores de 80. 50 menores de 80. ¡Wii! 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 Saludos, esta amiga es mexicana. Y está celebrando el día de San Valentín. De la Huasteca. ¿De qué? De la Huasteca Potosina. Ah, de la Huasteca Potosina. Y tiene un novio francés, ¡Wii! Que va a celebrarle el amor de la amistad. Oye, y cuéntame, ¿cómo es? ¿Es diferente en México? No, él es muy romántico. Ajá. Él es muy romántico, muy dulce, le gusta cocinar. Oye, ¿y es querendón? No, es tierno. Es tierno. Pero aún así van a celebrar como se debe el día de San Valentín. Claro, vamos a ir a cenar. Oye, ¿tú qué le hiciste? ¿Qué le preparaste? Yo le poné el cuarto. Le compré un regalo y se lo dejé ahí en su cama. Y puse unas banderitas de corazones. Si puse postis, si te amo y cosas así. Aquí en Irlanda y en México, el día de San Valentín, ¿tú has notado alguna diferencia? No, yo creo que es igual. ¿Sí? Sí. O sea, publicidad en todos lados. Publicidad, comprar flores, regalos, cosas de pelo, no sé. Ajá. Jairo, Jairo de la Hermana República de Colombia, los colombianos son buenos para el 14 de febrero, ¿no? Bueno, deben saber que nosotros no celebramos como tal el 14 de febrero. ¿Qué? Nuestra fecha para celebrar el Día del Amor y la Amistad de las parejas es en septiembre. ¿En serio? Sí, sí. Esa no me la sabía. Sí. Y entonces el 14 de febrero, ¿qué hacen? Nada, porque es una fecha para nosotros totalmente americanizada que representa. Para Colombia es muy importante porque exportamos el 90% de las flores que se venden en Estados Unidos y en América. ¿Qué tal esa, eh? Buen dato, buen dato aquí, amigo. Entonces, ¿ustedes celebran el Día del Amor y la Amistad en septiembre? Sí, en septiembre. A mediados de septiembre. ¿Entonces era el 15 de septiembre? Sí, es el segundo fin de semana de septiembre. Nosotros celebramos el Día de la Independencia de México el 15 de septiembre. Ah, sí, sí, sí. Estamos de fiesta todos en ese momento. En Colombia esta es una fecha como no solo enfocada al amor entre parejas, sino al amor entre amigos. Ok. Así que donde quiera que tú estés, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, hay una costumbre de jugar como al amigo secreto. Ah, entiendo. Entonces, aparten papelitos y se pone una fecha para revelar tu amigo secreto y entregarle un presente. En cuanto a decoración, consumismo y demás, marketing que trae a la fecha es casi lo mismo. Casi lo mismo, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tienen, pero no es 14 de febrero, cosa que es muy interesante. Sí. Gracias por el dato. Vale. Pero miren nada más. Señoras y señores, con ustedes, ella es traída desde la hermana república de chilangolandia. Embajadora de Iztapalapa. Embajadora de Iztapalapa, digna representante de Iztapalapa. La mera mera. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Híjole. ¿Ya tienes plan? ¿Qué? Sí, lo tuve que hacer el 13 porque el 14 yo trabajo en un pub y ni modo a recoger vasos. ¿En un pub? En un pub. En un pub. Oye, cuéntame, ¿qué diferencias ves? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿14 de febrero? ¿No hay moteles acá? Acá no hay moteles, no sé cómo lo hacen. ¿Cómo le hacen? Yo la verdad es que no, porque hay virgen hasta el matrimonio, pero ¿cómo le harán los que ya andan pecando, no? Sí, sí. Phoenix Park. Phoenix Park. ¿Cómo puede ser? ¿Dicen que hay gente que te va al parque? Dicen que ahí, si vas detrás del arbusto. Hay un rinconcito. Winky, winky. Y es que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero es caro. Es muy caro todo. No sé cómo lo hacen. Vamos que tú quieres aventar una noche romántica ahí con la... Sí, yo no pago el hotel. Hotel, por lo menos yo creo que por el día 100 euros, ¿no? No, sí, no gracias. Por ahí de 2,000 pesos. Me ahorro. ¿50 euros? A ver aquí el caballero dice que 50 euros, ¿dónde? 50 euros tiene, se llama... ¿de uno, hostel? Ajá. Es habitación privada con baño privado, obviamente. ¿50 euros? Toda la noche. Toda la noche. Vámonos. Váyanse ahí, 50 euros. Ahí nos vemos, voy directo, no es cierto. Oye, bueno, tú, ella está comprometida, prácticamente. No. No. Tiene un novio que es irlandés. ¿Podemos decir eso? Sí, sí, sí. Nadie va a decir en México qué onda. Aquí se cuida la identidad. Ok, ok. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves, muchacho? ¿Qué pasa? Sí. Bien, bueno. Yo siento que acá en Irlanda, no sé, como todas las vestigidades son como más apasionadas. Como he visto como Halloween, Navidad y ahora San Valentín. Todo es como, no sé, más significativo. Sí, te guardé de aquí para Facebook. Bueno, yo soy más green, sí. Pero para los irlandeses mismos como que sí le echan ganas en sus vestigidades. Oye, ¿y a ti te prepararon algo especial o cómo? Pues, sí, sí querían ahí prepararme algo, pero pues como tengo que trabajar, entonces, el 14 de febrero va a tener que esperar, así es que... Pero de que se celebra, se celebra. Ay, Dios mío. Que se cuide. Se va a cumplir, se va a cumplir. Y a mí no me dejan con las ganas. Vale, gracias. No, señor. No se queda con las ganas. ¿Cómo ellas son? ¿Se celebra bien en Chile el día del amor y la amistad? Sí, se celebra muy bien, ¿no? Como todos, salir a comer algo, guardar un poco de energía y a abrir. Si se puede al motel, el motel. Si la casa para el hotel, bueno, el hotel, pero... ¿Ustedes tienen el motel también? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una noche de motel allá? Depende. Depende de si es como con... No me voy bien mal. Con flor, con botella de champán, con... No, si es con fuego, si es como con... Algunos tienen como temática. Ah, o sea, también como en México. Como en México. Claro. Que es algo normal, que es solo ir a hacerlo tú y te vas. Todo depende. Pero, ¿qué será? Como unos 10 euros? Sí, 15 euros. 15 euros, ¿no? 15 euros, lo más... Acá es una locura, ¿no? Sí, no hay. No, no hay. No, no hay. Cosa que es triste. Sí, el tiempo es muy... Toma... ...buen 50 euros, pero te vas muy bien. Por lo menos, ¿no? Que lo osado. Perfecto. Gracias, José. Gracias, por nada. Gracias. Buenas. 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 ¿Cómo es el día? San Valentín. ¿Cuál es el día de su país? ¿Qué hacen las personas? ¿Van a tomar comer? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacen las personas? ¿No van a un motel? No. No. Es tan terrible. ¿Dónde hacen esas cosas en el parque? Oh, la gente. Estoy... Está completamente roja. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si tu te has dado cuenta, pero aquí en Dublín no hay lugares, que es una cosa terrible, porque en México la gente se acostumbra a abarrotar esos lugares. Yo pensaría que si es un poquito más frío, porque es necesario. Claro, y no hay ni dónde, ni dónde. Todo está caro. Por ejemplo, vamos a decirles, una noche de hotel, por ejemplo, por lo menos unos 70 euros, son como 1500 pesos. Sí, aquí está muy, muy caro. Así que no queda de otra más que venirse aquí a tomar unas cervecitas con los amigos. Con los amigos y ya. Feliz 14 de febrero. Feliz 14 de febrero. Lo cierto es que vivir este tipo de fechas en otro país, conociendo gente nueva y formando amigos nuevos, es una tarea difícil. Estando lejos de casa y enfrentándose a verdaderos problemas, es donde realmente conoces a los amigos. Esta fecha es para mí especial, por las grandes personas que he llegado a conocer, no solamente de México, sino también de otros países. Por eso, con moteles o sin moteles, hoy celebro el día del amor, pero sobre todo, de la amistad, que perdure para siempre. ¡Feliz San Valentín!